Frenó otro negocio Ciudad de México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reveló que con la cancelación del proyecto de la nueva terminal aérea en Texcoco frenó un megaproyecto parecido a Santa Fe que querían construir en las 600 hectáreas del aeropuerto Benito Juárez. En un video grabado en sus oficinas de la colonia Roma, López Obrador declaró que la construcción en Texcoco tenía que ver con negocios que se proyectaron a futuro y que, incluso, llegó a ver el anteproyecto en el que se tenía pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio. Ahora puedo decirlo, durante la consulta no podía hablar porque tenía que actuar con imparcialidad, pero en el fondo lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, dijo. López Obrador pidió a las voces en contra de la cancelación del aeropuerto en Texcoco que se serenen, y les anunció que él no va a ser florero, ni está de adorno, porque va a gobernar con un mandato de los ciudadanos que creen que se destierre la corrupción. Serenense, tranquilícense, ya se llevó al cabo un cambio en el país, que notificarles algunos, hay que informarles que ya es otro mes que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno. Yo traigo un mandato de los ciudadanos, quieren los mexicanos que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad, y me canso ganso que voy a acabar con la corrupción, afirmó. Y cuestionó el escándalo que se ha hecho en los últimos días por la consulta ciudadana, y por la caída del peso tras la decisión de cancelar la obra en Texcoco. Afortunadamente los inversionistas y los mercados actúan con inteligencia, con información, con responsabilidad y a pesar del escándalo y de la bulla, los ataques no pudieron generar inestabilidad. Hubo un deslizamiento del peso, por así decirlo de manera ofemística, no una devaluación, pero ya se va a recuperar, expresó. Reiteró que todos los contratistas e inversionistas del aeropuerto en Texcoco van a ser atendidos, y se les van a garantizar que sus obras puedan realizarse, nada más que ya no en Texcoco, ahora en Santa Lucía. Hemos dicho una y mil veces que vamos a garantizar las inversiones, los contratos, que no hay nada que temer. Pero esto va más allá de un negocio legal, legítimo, el cuidar las inversiones, el que se respete el Estado de Derecho, agregó. Asumen el costo por su parte, el próximo canciller Marcelo Ebrard, afirmó que es preferible asumir el costo en esta etapa que posteriormente someterse al riesgo de no concretar una obra de esa magnitud. Aseguró que no hubo una violación al Estado de Derecho ni se buscó ir en contra del sector privado, pues también se convocará a las empresas a participar en el proyecto de Santa Lucía. No es una ocurrencia, es responsabilidad fiscal, hay proyectos faraónicos en México que han sido un desastre recurrente, y no se quiere comprometer los próximos seis años con otro proyecto faraónico. ¿Va a tener un costo? Sí, pero el costo mayor es que la incertidumbre se convierta en no terminarlo, y tener costos que no puedes controlar porque no sabes en qué van a terminar, es decir, cuál va a ser el costo final, y esa es la razón por la que se tomó la decisión, señaló. Ebrard reconoció que el mundo ideal es no tomar este tipo de decisiones, pero ante un factor de incertidumbre grave, de carácter fiscal y financiero, como el que representaba el Naime en Texcoco, la mejor opción era asumir el costo de una vez. El proyecto de Texcoco tiene el problema de que lleva mucho más tiempo del previsto de lo que han avanzado, tiene el problema de que la inversión que llevan es mayor a lo previsto, entonces es un factor de incertidumbre fiscal muy grave para el próximo gobierno por el monto que tiene. A lo mejor dentro de seis años, si no se hubiese tomado esta decisión, me preguntarían por qué no se actuó a tiempo, en vez de tener una obra faraónica o un elefante blanco, una obra tan grande y tan pesada, simple y llanamente a lo mejor ni siquiera lo termina el próximo sexenio, aseveró, el universal, Franz Presse y el financiero. Gracias por ver el video.